Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos, tenía muchísimas ganas de traeros el vídeo que os traigo hoy Y es que hace cosa de un año, un año y algo Os hice un vídeo de 10 maneras de ligar Es un vídeo que por lo que veo os gustó muchísimo Y he decidido, ¿por qué no hago una segunda parte? Y atención, porque en este habrán unos pequeños cambios Muchos comentarios me estaban diciendo ¿Por qué no lo haces con un chico? ¿Por qué no varías? ¿Por qué siempre tiene que ser con una chica? Ya he dicho Pues sí, lo voy a hacer con mi compañero de piso, Rafa Os dije hace unos días por Twitter que comentaseis con el hashtag UyLigar2, porque es la segunda parte Y que me propusierais maneras originales de ligar He elegido para mí las 10 mejores Atentos, porque son muy buenas Y vamos primero con el número 10 Os dice Paca Barra Baja Siguero Albert, ¿podrías ligar con la app del Lobo? La otra vez te funcionó genial y puedes encontrar de todo Oye, pues la otra vez me funcionó muy bien Probamos Vale, pues me acabo de descargar Lobo Que por si no lo sabéis es una comunidad para chatear, conocerse y enamorarse O que puedes conocer a gente con los mismos intereses que tú Puedes chatear con ellos, intercambiar fotos o quedar con ellos Y quién sabe, porque quizás encuentres tu amor A mí personalmente lo que más me gusta es ver las personas que tienes más cerca Y que puedes ver sus hobbies Si tiene hijos Y si fuma o no Que para mí eso es muy importante porque es algo que detesto Vale, pues dicho esto Voy a ver si puedo buscar a alguien que sea fina a mí Y sobre todo, sí Que esté cerca Que esté muy, 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 muy cerca ¿Ya? Qué cerca, madre mía Uff No, no, no Es muy friki, es muy friki No, siguiente ¿Qué? No, no Uff Qué folclórica No, no, no Ni este rollo no me acaba de gustar ¡Wow! Esto sí Ven pa' aquí, guapo En el número 9 tenemos Atención Patricia García A. Baja dice Pasa por la calle delante de ella Y te tiras al suelo Y si te pregunta qué te pasa le dices Me muero de amor por ti Yo creo que este Puede funcionar ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Es que muero de amor por ti Lo dice también Patricia García Oye Patricia García Se lo ha currado Me gustan las dos opciones Sí Cojas unos cubitos de hielo Te acercas Tira los hielos al suelo Y dices Ahora que ha roto hielo Dime ¿Cómo te llamas? Ahora que ha roto hielo Dime ¿Cómo te llamas? En el número 7 tenemos A Budena Tf98 que dice Hacerle una poesía de cada frase que diga ¡Wow! Este yo lo veo complicado Pero creo que si lo hacen Conquistas Vamos a ver cómo sale ¿Me pasas el mando? Y me lo dices tú Que me estás enamorando ¿Te apetece que pidieras algo para cenar? Pídete lo que quieras Pero déjate besar Albert Me he preparado un rato Pues como tardes mucho Me da un infarto Buenas noches Voy a dormir Pues duerme conmigo Que te quiero sentir En el número 6 Nos dice Enar MKP Imagino que de make up Te amaro con tu amigo Que te estás ahogando Para que te haga boca a boca El chico que te gusta Pero al final Te salve su amigo Vamos a añadir Que es su amigo feo ¿Vale? Para que tenga más gracia Pero que chico más guapo Y si me ahogo Para que me haga boca a boca Venga En el número 5 Ya llegamos justo a la mitad De los 10 pasos Nos dice Hard Barra baja Isai Pues muy fácil Con un enorme Flash move Hostia Esto Puede molar mucho Pero Adiós El número 4 Atención Nos dice RM34011 Recreando el famoso baile Del anuncio Chic para mi Chic para mi Chic Yo creo que este es el bueno Hola Perdona ¿Tienes fuego? Claro que sí Guapi Chic para mi Chic para mi Chic para mi Chic para ti Chic para mi Chic para mi Chic para mi Chic para ti En el número 3 Atención Que llevamos al ranking De los 3 mejores Nos dice Bea Ramper A ver de lejos A través de los cristales Ventanas Con cartelitos divertidos Como en el corto Sing 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 Eso ¡Gracias! ¡Gracias! En el número 2 Tenemos A Sergio Alp 21 Que nos propone La manera de ligar Que propongo Es que vas vestido De príncipe Y ella De princesa Bueno Ella O él Y bailáis Como la bella Y la bestia Me gusta Si oye una canción Que hace suspirar Y habla el corazón De una sensación Grande como el mar Y atención Llegamos al número 1 Que no sé cómo va a salir Pero yo creo que esto Es el número 1 Se merece el número 1 Porque yo creo que Si esto funciona Conquistas a quien sea ¡Hala! Es diván Y Vidance nos dice Que vayas en el metro Y le hagas un baile sensual Con la barra A la chica que tienes En frente ¡Me muero! Chicos Ya está aquí el video de hoy Os animo muchísimo Que os descarguéis La aplicación del lobo Que la habéis visto En uno de los videos Si no sabéis Cómo se usa Es muy fácil Aquí abajo En la descripción del video Tienes que darle a click Al enlace que os he dejado Sí Tienes que meteros Aquí abajo En la descripción del video Y darle click Al enlace Porque así Se os descargará En vuestro móvil La aplicación del lobo Mediante Uy Albert Entonces Ahí os metéis Me buscáis Y hablamos por lobo Nos vemos la semana que viene Uy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!